En este momento vamos a compartir una nueva emisión de todas las voces por las pantallas de Canal Provincial, claro que sí, mi nombre es José Cuello y a partir de este momento comenzamos a conocer a nuestros invitados. Falta tan poco y verdaderamente usted tuvo la oportunidad y sigue teniendo hoy y mañana la posibilidad de conocer a los precandidatos que nos visitan, que nos cuentan un poquito acerca de sus intenciones, sus ideas, sus proyectos, pero sobre todo su vocación de servicio, porque si están acá es por algo muy especial. Claro que sí, no importa el espacio que han elegido, quieren lo mejor para sus comunidades. Y vamos a comenzar a conocerlos precisamente. Le voy a dar la bienvenida a Mauro Sequeira, él es precandidato a consejero escolar. Nos visita desde José C. Paz y su espacio es juntos, acompañando a Santilli. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es un placer compartir la tarde con vos, con toda la audiencia del Canal Provincial. Así que es un placer poder compartir con todos los vecinos de José de Paz y de la región el laburo que venimos realizando en nuestro distrito. Sin duda alguna, ¿no? Y voy a decir lo que les digo a todos. En esta semana de la recta final, cara de cansados pero felices, ¿verdad? Y la verdad que participar es una oportunidad que nos alegra mucho. Y bueno, son estos días encima de lluvia que nuestro querido José C. Paz se vuelve totalmente intransitable. Así que le ponemos el pecho a los desafíos. Bien, en un ratito vamos a escuchar tu voz desde José C. Paz. Ahora le voy a dar la bienvenida. Es la primera vez que está con nosotros Florencia Belén Rodríguez Mativier. Ella es precandidata a consejera escolar. Viene del espacio del Frente de Todos, la lista 8 de San Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? No, por favor. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y realmente, bueno, en este espacio vamos a comentar sobre la lista que encabeza Javier Pérez por el Frente de Todos, candidato a concejal. Y bueno, para que nos conozcan también, no solamente como siempre se dice, ¿no? Un nombre en la lista, sino una persona y todo el trabajo que viene con ello. Y también, ¿eh? Cansancio pero feliz, ¿no? Porque es un poco lo que has elegido. Eso es lo lindo, ¿no? Esta carrera, ¿no? Contra reloj en esta última semana. Sí, la verdad que sí. Vinimos trabajando mucho. Cansancio, pero muy felices por la respuesta de los vecinos y las vecinas. Ahí está. En un ratito volvemos contigo, ¿eh? Vamos al medio, vamos al medio porque vamos a hablar con Lucas Agüero. Él es referente de la coalición cívica y viene desde Moreno. Bienvenido. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia también. Un poquito nervioso. ¿Nervioso? No, mira, falta tan poquito. Evidentemente, por acá han pasado todos y nos han contado sus ideas, sus experiencias. Y es cuestión de que cuando ya entran en confianza con la gente que está del otro lado, son vecinos más, evidentemente. Y eso es lo que vamos a saber desde tú, Moreno. Así que en un ratito volvemos con vos, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy a otro Lucas. Hoy es el día de los Lucas porque precisamente está con nosotros Lucas Aparicio. Él es candidato a concejal de Juntos. Viene desde Malvinas, Argentina. Así es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Cómo estás? Hola a todos los que me acompañan. Un gusto estar de vuelta acá en el programa. También, ¿eh? Evidentemente. Recta, final, faltan horas. Digo, ¿qué se siente? Bien, estamos contentos porque venimos haciendo un recorrido con mucha presencia en los barrios. Muy cerca de la gente, conversando con los vecinos y contestos. Es una manera de decir de... Porque la verdad que nos encontramos con una realidad compleja, pero sí de estar conectando, de estar charlando con ellos y recogiendo en esas recorridas, bueno, toda la agenda de temas y problemas que queremos representar, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora en un ratito charlamos contigo. Me voy hasta 3 de febrero. ¿Saben por qué? Porque lo voy a recibir a Facundo Pilarche. Él es precandidato a conllejar por FIT Unidad. Es la lista 1A. Así que te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, José, a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Bien, también el tramo final de campaña. Bueno, un poco cansado, pero contento con el tramo, el trayecto recorrido, mucho hablando con muchos compañeros, muchos trabajadores. Y acá también en el cierre, si se quiere, para seguir llevando adelante la ciudad de frente a izquierda que encabeza Nicolás del Caño, ¿no? Mi lista. Bueno, Facundo, ya que te tenemos en plano, vamos a arrancar con vos esta charla, ¿no? Y digo, ha pasado mucho tiempo, ya se acerca la veda política. ¿Cómo está 3 de febrero? ¿Cómo lo viste en esa recorrida? Sí, mirá, 3 de febrero no escapa a la realidad de la provincia, tampoco a la realidad del país. Los temas que preocupan son la inflación, es la pobreza, es la falta de trabajo. Yo vengo de 3 de febrero, que es un distrito que no solo no escapa, sino que incluso en plena pandemia tuvimos el triste lamento de tener una clínica cerrada a principio de año con 144 trabajadores que están sin cobrero en su salario y hoy están ocupándola los trabajadores de la clínica San Andrés de Caseros. ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Qué pasó? Fallece el dueño por COVID, justamente, en una clínica que atendía a 18.000 afiliados de PAMI, o sea, el grupo de riesgo, digamos, de la pandemia. Y tanto provincia como el municipio no le dieron bolilla a la situación de los trabajadores. Entonces, insisto con esto, estamos hablando de, en una pandemia, una de las 9 clínicas cerradas, porque no fue la única, la San Andrés de Caseros, ¿no? Una de las 9 clínicas cerradas, y bueno, esa es la realidad que se vive en el distrito, ¿no? Después tenemos a los distintos candidatos que en campaña dicen, bueno, nosotros nos preocupamos por el tema de la salud, pero cuando había que dar una respuesta contundente y clara en el momento necesario para no dejar de atender a 18.000 afiliados de PAMI, que incluso con la clínica cerrada seguían enviándole ambulancias con pacientes con COVID, ¿no? Y los propios trabajadores que estaban ocupando la clínica para no perder los puestos de trabajo le decían, mirá, no podemos atenderlo, no tenemos la... porque los herederos vaciaron la clínica, y bueno, hoy la realidad es que sigue la clínica cerrada, 7 meses de lucha, sus trabajadores ocupándola para no perderla definitivamente, y es una clínica que es muy importante esto, porque cerró a principios de año y tiene en la actualidad 10 respiradores, el único tomógrafo en funcionamiento para detectar la neumonía bilateral que podía tener a disposición el municipio, y no lo quiso hacer, y además 90 camas, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos con los trabajadores, les decíamos que tuvimos todo este tiempo acompañándolos, y les decíamos, bueno, y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué le dijeron? No dieron las espaldas, nos dijeron que hagamos una cooperativa, que si queríamos, y que ellos veían si nos podían dar las cápitas de IOMA o de PAMI. Y en el municipio, ¿qué le dijeron? Y el municipio, el intendente Valenzuela nos dijo que a él no le interesaba tener una clínica municipal, y que no le iba a hacer, no le iba a dar respuesta. Entonces, frente a eso, los que quedan a la deriva, son los pacientes, 18.000 pacientes, digo, que tuvieron que ser derivados a hospitales y a centros de atención lejanos de su lugar de domicilio, realmente es un incordio para los propios jubilados, y bueno, 144 familias que están hoy sin trabajo, y nosotros en ese punto cumplimos un rol de justamente ser la voz y darle voz a ellos que no le estaban dando bolilla a ningún lado. ¿Valenzuela de qué espacio es? Valenzuela de juntos, cambiemos, el macrismo, digamos. Justamente, digo, ¿y cómo repercute esto en los vecinos? Porque imagino, el siguiente 3 de febrero es grande, pero las noticias corren, y al saber, al enterarse de esto, ¿qué pasó? Y los vecinos, sobre todo los propios afectados, que son los que viven ahí, los jubilados que viven ahí, están realmente muy preocupados, y es al día de hoy que se acercan a la puerta de la clínica y dicen, bueno, ¿cuándo abren? ¿Ya abrieron? ¿Qué resolución? Entonces, bueno, esa es la situación, la situación es grave, es crítica. Sacando el tema de salud, digo, ¿qué otro análisis podemos hacer del 3 de febrero en cuanto a problemáticas que hayan encontrado ustedes, que el vecino mismo se lo haya dicho? Y mira, nosotros tenemos ahí en el propio distrito, tenemos la cuenca del Arroyo Morón, que es la segunda cuenca más contaminada del país, y ahí hay un problema enorme, o sea, de enfermedades, de situaciones críticas de los propios vecinos que están ahí, que viven realmente, no es una forma de hablar, pero no es una forma de decir, es literalmente sobre los basurales, viven ahí arriba. Yo soy docente de escuela, y hay estudiantes que vienen de esos lugares, y que nosotros incluso el año pasado, en el 2020, hubo un incendio en el barrio, en el barrio La Esperanza, y nosotros con un grupo de profesores hicimos justamente una colecta para tratar de ayudar justamente a esas familias que vivían ahí, que les dijimos, bueno, pero, y ustedes hablaron con la provincia, con el municipio, y dijeron, sí, nos van a tirar 3, 4 chapas, como hacen siempre, y después hasta las elecciones, que quizás no vienen a dar algunas cosas más, desaparecen. Entonces, la realidad es compleja, digo eso, después está, bueno, la situación de los docentes, lamentablemente, el intendente, en 3 de febrero, se puso a la ofensiva con una campaña diciendo que las escuelas tenían que estar abiertas, y que las condiciones estaban, cuando la realidad es que justamente es lo contrario, o sea, no se ha invertido, no solo durante la pandemia, con la cuestión de la conectividad, los dispositivos, no solo para los docentes, sobre todo para los pibes, no se puso un centavo, y el municipio tampoco, o sea, es más, cuando tuvo la posibilidad de mostrar algo distinto, el municipio llegó a dar a los pibes a repartir mercadería podrida, porque claro, la mercadería la compra con plata de la provincia, pero los que hacen la compra y la licitación es el municipio, es el consejo escolar. ¿Vencida, podrida? Podrida, podrida, con galletitas con gusanos, mostráis, salió en todos lados, en todos los medios, el año pasado, realmente una cosa indignante, pero que tiene que ver con cómo se considera, con cómo consideran los distintos gobiernos, no solo el municipal, los distintos gobiernos, a la población, a los trabajadores, a los pibes que van a la escuela pública, digamos, eso es el botón de muestra, si se quiere, porque nosotros incluso hicimos una presentación en la provincia de Buenos Aires con nuestro compañero diputado Claudio Le Carbonara, que actualmente es diputado, planteando que realmente el menú que se le daba a los chicos era con total falta de nutrientes, hicimos incluso un estudio y demás, hicimos una presentación en la Cámara de Diputados, salió el fallo a favor y no se incumplió. ¿Es decir, ese estudio estaba enmarcado en solo 3 de febrero o en general? No, 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 en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué presupuesto se designa para cada chico? ¿Tienen una idea de la vianda? Mirá, hoy te puedo decir los productos, porque en la inflación viste que varía todo, pero hoy tenés 2 kilos de harina, por chico estamos hablando, 2 kilos de harina, y que incluso, perdón, no por chico, por bolsón, ahora voy a esa otra parte, 2 kilos de harina le dan, creo que son 4 paquetes de fideos, 2 paquetes de arroz, 4 cajitas de puré de tomate, 2 o 3 de arvejas, 2 bolsas de garbanzo, 1 litro y medio de aceite, o 2, no, 2 botellas de litro y medio de aceite, una docena y media de huevos, y, no sé si me olvido algo, la leche, ¿la dije? No, 4 litros de leche. 4 litros de leche. En caja, larga vida. La larga vida, sí, la larga vida. Eso se lo da, decía, por bolsón. ¿Y esto trabaja de provincia, de nación, del municipio? Es con plata de provincia que compra el municipio, ¿sí? Pero te digo más, yo trabajo en una escuela donde la matrícula hoy es de 1.300 pibes, ¿no? Y el cupo que le dan por pibes, por escuela en realidad para los pibes, son de 850, 900, y a veces la escuela, los propios trabajadores de la propia escuela, lo que hacemos es ver si sobró en algún lado alguna cosa porque alguno no fue a comprar, porque no fue a buscar, porque no pudo, por lo que fuera, y tratamos de juntar algunos bolsones más. Pero ni siquiera está garantizada para cada uno de los pibes de la escuela pública los bolsones de alimento. Entonces, esa es una situación muy grave que nosotros no podemos dejar de decirlo. Eso es en la parte escolar, digo. Después, con lo que tiene que ver con infraestructura, bueno, las situaciones son terribles, digamos. Desde el 2018, que fue el crimen social de Moreno, en donde el gobierno de María Eugenia Vidal es la principal responsable porque la escuela explotó y Sandy y Rubén... Estamos hablando de, claro, de Sandy y Rubén. Sí, sí, Sandy y Rubén fallecieron producto de esa explosión y que, por suerte, no fue una cosa brutal donde incluso podría haber fallecido chicos y demás. Digo, la situación de las escuelas en ese punto, que tiene que ver con una situación que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, cerró directamente la dependencia de la unidad de gestión y participación que estaba en la plata, que era la encargada justamente de toda la infraestructura. La cerró, o sea, redujo el presupuesto sin ir más lejos. Está catalogada como el gobierno que menos inversión educativa, etc. Pero en la actualidad no se revirtió eso. Y hoy, eso te voy a preguntar, ¿cómo está con otro gobierno de otro color político? Digo, ¿cómo están las escuelas como docente? Y la realidad es que no se revirtió. Yo te digo más, mi hija obviamente va a la escuela pública porque yo soy un defensor de la escuela pública, considero y peleo por ella que la escuela pública tiene que ser de calidad. Y te digo, voy a un jardín, mi hija va a un jardín, mejor dicho, en donde tuvieron que suspender las clases, no por el COVID solamente, tuvieron que suspenderlas porque tenían que hacer las obras que no habían hecho hacía años atrás, en donde tuvieron que apelar todo el techo. En pleno 2021, en abril de 2021 empezaron a cambiar el techo de un jardín que insisto, incluso es un jardín vidriera, como se le dice, entonces desde ahí después muestran y hacen la campaña que invierten en educación, esto y lo otro. Bueno, ese es el jardín vidriera, imaginate los demás que no se ven. En un ratito vuelvo a este panorama que desconocía en particular, seguramente señor o señor, usted quizás del otro lado, por ahí no conocía la realidad que nos están hablando en 3 de febrero. Pero me voy hasta José C. Paz. Mauro, estabas escuchando un poco lo que decía Facundo. ¿Cómo está José C. Paz? ¿Cómo lo ves? A ver, sí, he escuchado con atención lo que decía Facundo. Y José C. Paz, la verdad que en cada recorrido que hacemos con Susana Olloa, que hoy es nuestra precandidata a primer concejal, lo que escuchamos de nuestros vecinos es un dolor, una resignación, que tratamos de darle esperanza de que hay verdaderamente dirigentes que tienen ganas de trabajar con honestidad y con integridad, que le falta mucho a la política paseña. La verdad que duele escuchar. Siempre me quedo con... A ver, yo lo divido en dos cuando hablamos de las problemáticas de José Paz. Tenemos de nuestros vecinos reclamos sencillos. Los reclamos quieren un asfalto, quieren iluminación, quieren que el patrullero pueda entrar, que la ambulancia tan importante que tiene que entrar en los barrios no se quede a mitad de cuadra. Son reclamos sencillos e históricos en José C. Paz. Y después tengo esas experiencias dolorosas que uno se lleva una mochila muy fuerte. Te doy un ejemplo de esos. En San Atilio tenemos un centro comunitario que la verdad que los admiro como trabajan. Son esos héroes anónimos que están en los barrios, que son vecinos que se juntan y que se ponen a resolver problemas que el gobierno local no los resuelve. Y ahí siempre me llevo una carga. Te doy un ejemplo de la otra vez que los fui a visitar y que estuvimos trabajando juntos. Me contaban el tema de los chicos que están atravesados por el tema de las adicciones. Me dice, mirá Mauro, tengo adolescentes jóvenes que se escapan de la casa 3, 4, una semana. Jóvenes que le roban a su propia familia para poder consumir. Y me dice, estamos solos. Estamos solos. Golpeamos puertas por todos lados y no tenemos respuesta ni del gobierno local, no tenemos respuesta de la provincia. No hay, no están trabajando para sacar a los jóvenes de esa situación. ¿Esto es por la pandemia o ya de antes de la pandemia venía esta situación? Y yo que llevo trabajando y acompañando a este centro comunitario, que los conozco hace como 6, 7 años que venimos trabajando, antes de la pandemia, obviamente que ya había situaciones muy graves con respecto a las adicciones, pero la pandemia agravó todos los problemas sociales que teníamos en José Paz, se implosionaron de una manera increíble en tiempos de pandemia donde los chicos tuvieron que estar encerrados, la crisis económica. Eso lo vemos reflejado también en el nivel de alcoholismo, en el nivel de violencia. Nosotros con la concejal Susana Ulloa hicimos en diferentes organizaciones charlas sobre violencia. Y nos pasaba que las mujeres terminaban la charla llorando, contándonos las situaciones complejas y nos decían el mismo mensaje. Estamos solas. Recorremos las diferentes oficinas que teóricamente nos tienen que ayudar y no nos ayudan. Estamos solas. Entonces eso la verdad que es una mochila que nos anima a comprometernos. O sea, hoy estamos acá sentados, militamos en la calle para que esas situaciones no se repitan, para que encuentren contención. Porque la verdad que a uno como vecino duele eso. Porque uno en ese momento trata de ayudar y golpear las puertas, que no importa de qué partido político seas, empieza a golpear puertas a ver cómo podemos dar una mano, cómo podemos llevar una solución. Y la verdad que duele. Duele escuchar. Duele ver llorar a un vecino. ¿De qué barrio sos? Yo del barrio Las Acacias y también tengo el 9 de julio familiares. Así que comparto. Y digo, desde ese... No, precandidato. Desde ese vecino que sos, digo, tenés una mirada que podés afirmar muchas cosas porque las vivís en carne propia, ¿no? Y las vivimos en carne propia y... Y esa mochila te la llevas a la casa. Y vos tenés que ponerte en el lugar de los que están trabajando en el barrio, que son barrios con un nivel de problemática mucho más fuerte que capaz donde vivo yo, que ellos están las 24 horas. A ellos les suena el teléfono a las 3, a las 4 de la mañana, que mi hijo no volvió, que mi hijo pasó una situación grave de violencia. Hay que ir a ayudar a esos... A ver, creo que tenemos que entender todos los que estamos acá tratando de tener una participación en la política, que acá los protagonistas no somos nosotros. Los protagonistas son los vecinos y la gente que está laburando ahí en los barrios. O sea, yo no soy el protagonista y creo que tenemos que, el ego, empezar a pisotearlo un poco y entender que esa gente, esos héroes anónimos que están en los barrios, son los protagonistas. Me encantaría que esa gente estuviera en la gestión en el municipio de José Paz, con esas ganas de trabajar, con esa vocación de servicio. A los políticos locales les hace falta vocación de servicio. Sin duda alguna. Vamos hasta Moreno. Lucas Agüero, el referente de la coalición cívica. Estás escuchando, ¿no? Esta situación de 3 de febrero, de José C. Paz. Bueno, Moreno suele aparecer mucho últimamente por noticias que no son buenas. ¿Cómo está Moreno según vos? Moreno tiene años de desidia, décadas de desidia. Realmente, nosotros caminamos por todos los barrios. Es muy similar a lo que estaba diciendo recién. Y encontramos que hay muchos vecinos que están ciegos, no entienden, no saben cortar boletas. Creo que falta un cambio cultural. Enseñarle cómo se corta la boleta. No saben, sinceramente. Nosotros nos explicamos. Escuchamos los reclamos, les explicamos también de que si ellos tienen que hacer valer el voto y decirle que realmente... ¿Qué es lo que caminamos, no? De que realmente si vuelven a votar lo mismo, va a seguir siempre lo mismo. Que realmente no se tienen que llevar por el puntero porque hay veces que le dan una bolsa de mercadería o los invitan con cooperativas que después no... En la semana me crucé con un muchacho, no quiero dar el nombre, me dijo hace dos años que estoy trabajando y todavía no cobro nada. Le digo, y vos te tenés que parar en la vereda de enfrente y mirarte y hablarte a vos mismo. ¿Te parece que dos años de tu vida estás regalando sin tener sentido? Nosotros con respecto a los que son las cooperativas, no estamos en contra de las cooperativas, pero sí que están mal administradas. Creo que tendrían que tener talleres, oficios para que cuando se terminen los planes, que sea un periodo y cuando se terminen, de que esa persona se pueda hacer valer por sí propia, ¿no? Como vecino de Moreno, digo, la inseguridad, ¿no? Que a veces las noticias van por ese lado que vienen de Moreno, femicidios, asaltos, robos, tomas de terreno. Digo, eso el vecino, ¿cómo lo vive desde adentro? Nosotros estábamos haciendo una encuesta de seguridad que en una oportunidad compartimos con Lucas Aparicio, nos enseñó, nos compartió su experiencia y modificamos un poco con lo que es la esencia de Moreno y caminamos por todos los barrios. Lo cierto es que la gente a las 8 de la noche se mete en su casa y no quiere salir hasta las 5 o 6 de la mañana en cuanto vienen al colectivo, salen todos juntos, se miran todos parados en la puerta de la casa, esperan que venga el colectivo de lejos y salen todos juntos. Si ven una moto, se meten... No, es un desastre. Moreno con el tema de seguridad es un desastre. Digo, ¿y qué estaría pasando en Moreno? Porque Moreno es grande, sé que es una cuestión de tener recursos, pero esos recursos, ¿están bien administrados en Moreno para poder combatir la inseguridad? Creo que no hay proyecto de seguridad. Me parece que está estancado hace varios años. Uno de los chicos que compartimos la lista con Leo Coppola, Leo Coppola es quien encabeza la lista nosotros, la 506-1-A, tenemos interna en el distrito dentro de juntos. Uno de los chicos tiene un proyecto en el cual, qué sencillo que sería de que paren a todas las motos que no tengan patente. Es muy simple. Y después de ahí de acuerdo a los papeles y a lo que pida la ley, ¿no? Nada más que eso. Entonces vos escuchás una moto y que si están dando, está bien en condiciones, ¿no? Y realmente hoy ves una moto, ves dos muchachos, no sabés si es una persona que viene a trabajar. Qué triste eso, claro, qué triste eso, ¿no? Porque estás por ahí quizás con un prejuicio de un pobre trabajador que lo único que tiene para moverse es una moto, pero evidentemente ante la situación pagan justos por pecadores. Sí, el tema también está en la infraestructura, ¿no? Porque el patrullero no puede ir más de 40 kilómetros por hora, las calles están todas rotas. ¿Tienen móviles? O sea, ¿móviles nuevos realmente? ¿Qué te voy a decir si creo que todos acá conocemos los móviles, no solo de Moreno, sino de los distritos vecinos, están todos rotos. No sé de quién corresponde, a quién corresponde el mantenimiento o la reposición, pero realmente es un desastre. Da vergüenza. Yo estuve hablando con unos policías y se quedaron sin Nasta hace poco y estaban hablando con un vecino de que, con Nasta no creo que era Azoy, y que le den a Azoy para la camioneta. Así que bueno, esa es la realidad de hoy, en el 2021, me parece que estamos cerquita de Capital y nosotros lo que queremos traer dentro de Juntos es algo similar, ¿no? Que no es imposible que el conurbano, cruzándolo a General Paz, haya otra vida. Sí, me quedé con esa imagen, ¿no? De los vecinos parados en la puerta, mirando todos juntos cuando vengan. Es real. Es una imagen muy gráfica y muy fuerte. Y ahora que está lloviendo, es un desastre. La gente no puede salir, tiene que salir con botas. Es muy típica la imagen del morenense que sale con bolsa en los zapatos. La verdad que es una tristeza. Para mí, que soy un vecino y que camino por todos los barrios, yo me pongo triste y tengo empatía con el vecino. No hay un día de que no salga a hablar con cualquier vecino, ¿no? Porque creo que la política se hace de adentro del corazón de los barrios hacia afuera. Bien, en un ratito volvemos a Moreno. Me voy a San Miguel porque Florencia Belén Rodríguez Metivier está como precandidata a consejera escolar por el Frente de Todos, pertenece a la lista 8 de San Miguel. Recordame, ¿quién la encabeza? Javier Pérez. Javier Pérez, que estuvo hace poquito aquí con nosotros. Bueno, evidentemente escuchaste esta realidad de los distritos y sé que la educación es algo muy fuerte en tu vida y digo, escuchabas lo que pasa en 3 de febrero con las escuelas. San Miguel, ¿cómo está en el tema educativo? Bueno, San Miguel no solamente en la cuestión educativa, ¿no? Hay que buscar una transformación, sino en muchos aspectos. En cuanto a la educación particularmente, en tu pregunta, José, se necesita mejorar la infraestructura urgente. Hay muchos niños que necesitan poder ir a un jardín, por ejemplo, y se quedan sin cupos. Se necesita poder rever la alimentación. Como bien acá los compañeros decían, el tema alimenticio en las escuelas es un... Más allá, perdón, de la pandemia, ¿no? La escuela fue un lugar de contención, de educación y se transformó en un lugar de alimentación también, ¿no? Que los docentes tuvieron que reconvertirse para poder entregar mercaderías, ¿no? O sea, todo un tema. Bueno, sí, de hecho, yo vivo en el barrio Santa Clara, ¿sí? Y cerca hay una escuela, ¿sí? Ángel Gallardo. Y ahí se entregaba mercadería. Ahora, mucha gente iba a buscar mercadería y cuando dejaron de proveerla, muchas familias se quedaron sin la mercadería. Que realmente en muchas oportunidades es el único alimento que pueden acceder y que los niños tienen en su hogar. Y en ese sentido, en ese caso, en San Miguel, digo, ¿esa mercadería de dónde viene? ¿De provincia, de nación, del municipio? ¿Cómo llega? Era, realmente nosotros preguntamos si era de los mismos docentes que hacían colaboraciones. ¿Los docentes? De los vecinos, exacto, ¿sí? Ahora, el municipio estaba totalmente ausente. Nosotros, con Javier Pérez, con todo el equipo, yo particularmente, junto con mi marido, que vino en un programa también, precandidato, somos referentes de nuestro barrio y le entregamos a casi 40 familias, ¿sí? Alimentos a través de Javier Pérez. Y realmente muchas personas nos dicen, si no fuera por esta leche, si no fuera por este arroz, no podríamos acceder al alimento. ¿Y Nación y provincia no tiene incidencia directa sobre las escuelas para acercar mercadería? Sí, bueno... ¿O pasa por el municipio primero? Primero tiene que pasar por el municipio. Lo que pasa es que San Miguel es un partido donde realmente tiene recursos. Tiene 40 millones diarios para poder administrarse. Ahora, ¿qué hace con los recursos? No lo sabemos, ¿sí? Por eso hablábamos que no solamente en la educación, que es la parte que en este caso me compete, pero en muchos otros ámbitos. Y hoy escuchamos, perdón, a 3 de febrero, que nos decía precisamente que Facundo, allí había problemas edilicios, ¿no? Digo, ¿todas las escuelas de San Miguel pudieron volver a la presencialidad como corresponde o hay algunas que no? Algunas no pudieron volver, sinceramente, ¿sí? Porque además, por ejemplo, yo soy una persona que estudia en una escuela técnica, ¿sí? Y muchas veces para poder ir a una escuela necesitas los materiales para ir a una escuela, ¿sí? Todo lo que es el mobiliario, por ejemplo, ¿sí? Si no lo tenés en condiciones, no podés concurrir, ¿sí? Por eso siempre hablamos de que el mobiliario, la infraestructura, la alimentación, un chico con hambre no puede pensar. Por eso siempre hacemos hincapié en eso, ¿no? También. ¿Y qué sentís, digo, cuando ves estas falencias y que escuchás en otros distritos situaciones similares, digo, en lo personal, no como precandidata, digo, como ser humano, como vecina? Y realmente es triste, es triste porque también lo vemos recorriendo los barrios que parecería que San Miguel tiene dos San Miguel, ¿no? Como dos realidades. La realidad del centro, donde se ve muy bonita la plaza, tal vez hay cosas que llaman la atención y muchas personas de otras localidades se quedan con eso, ¿no? Como, ah, es lindo San Miguel. Sí, pero pasando las vías, pasando, entrando en los barrios... ¿El San Miguel Profundo aparece? Claro, aparece el San Miguel Profundo, ¿no? Donde los barrios realmente hay zanjones, donde hay necesidad, donde la gente vive hacinada, donde hay enfermedades. Realmente es otro San Miguel y lo podemos ver día a día caminando, caminando en los barrios. Javier Pérez, de hecho, está haciendo un trabajo con todo el equipo, realmente de recorrer barrio por barrio, hablando con el vecino. Si tenemos que armar una especie de mapa, ¿no?, de ese San Miguel Profundo, ¿qué barrios serían? Para aquellos que por ahí no conocen todavía San Miguel. Bueno, por ejemplo, Barrufaldi, Barrio Sarmiento, Mitre, tenemos Parque Gloria, La Luz, o sea, son todos realmente barrios que necesitan mucho. Me quedé pensando, digo, también el tema de las viviendas, ¿no? Porque hay un lugar donde no se debería estar viviendo, que es bajo unos cables de alta tensión en San Miguel que hay, y que gente no encontró otro lugar más que ese para ir a vivir. Hablabas de salud, hablabas de algunas cosas, y digo, San Miguel tiene ese problema, ¿no?, habitacional también. Sí, la verdad que sí. Tenemos vecinos que nos cuentan que, bueno, realmente en una misma habitación viven 10 personas, por ejemplo, ¿no? Y en esas condiciones son totalmente insalubles, ¿no? El poder proveer una vivienda digna, que de hecho la Constitución dice, ¿no?, tener derecho a una vivienda digna, lo dicen los pactos internacionales, y no tenerlo es muy triste, es muy triste como vecina, como precandidata, como ser humano. Y sí, eso se ve. Por eso pensaba en ese San Miguel Profundo y en esa imagen, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, dejamos San Miguel y nos vamos hasta Malvinas, Argentina, porque le doy la palabra a Lucas, el otro Lucas, Lucas Aparicio, candidato a concejal de Juntos. ¿Y Malvinas, Argentina, se escapa o no a esta fuerza gravitacional, que estamos viendo que lamentablemente tiene en jaque a muchos vecinos? Mirá, José, en otros programas yo te conté y les conté el diagnóstico que nosotros hacíamos a partir del recorrido de cómo medíamos Malvinas, y no escapa a la realidad que cuentan los que estuvieron charlando en el programa. Pero lo que yo quiero aprovechar del programa, José, para contarle a los vecinos cuáles son nuestras propuestas. Bien. Y te agradezco este tiempo. Nosotros hace un año y medio atrás arrancamos como vecinos, armamos una red, recorrimos todos los barrios de Malvinas, hicimos 10.000 encuestas en un censo de seguridad. Esos momentos de encuentro, de conversación cuerpo a cuerpo, el año pasado, cuando el año pasado era otra realidad en términos del temor y la preocupación que generaba la cuarentena, la pandemia, etc. Nosotros estábamos en los barrios haciendo el censo de seguridad y por supuesto que recogiendo información de seguridad, pero también en esas conversaciones, como había mucha necesidad de hablar, en esos encuentros hablábamos de todo lo que el vecino sufría y pasaba. Entonces surgieron otros temas y la gente se iba sumando a la red de vecinos con otros temas y otras preocupaciones. Por eso el volumen que tiene hoy esta red, este espacio que conformamos con miles de vecinos. Y voy a arrancar con la seguridad. Nosotros creíamos que había un problema, bueno, lo confirmamos, 7 de cada 10 vecinos de Malvinas se sienten inseguros, 6 de cada 10 personas encuestadas, esa persona o alguien de su entorno sufrió un hecho de inseguridad en los últimos meses. El principal delito es el robo y la gente, como decía Mauro, no sale a partir de la tarde-noche, no sale de la casa, los adultos mayores, un 82% dejó de hacer actividad fuera de la vereda y a la tarde-noche por miedo, por temor, por preocupación. Pero es solo sensación, no, hay una realidad que te demostraba que 6 de cada 10 sufrieron un delito. Entonces el delito creció cuantitativamente, además de una sensación de temor y preocupación. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Lo primero que tiene que hacer el municipio es hacerse cargo del problema, porque recién también se hablaba de las competencias. Desde ya que hay competencias nacionales, competencias provinciales, pero el municipio, que es quien tiene que representar la realidad del día a día y mejorar la calidad de vida del vecino, tiene que hacerse cargo de que tiene un problema. Si no te haces cargo de un problema, no te medicás y si te diagnostican mal, te medicás mal. Entonces primero tenemos un problema, sí, tenemos un problema. No tengo que contarle a los vecinos de Malvinas el problema que tenemos, lo saben, lo sufren. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas? Todas propuestas de ordenanzas. Nosotros vamos a llegar al Consejo Deliberante y cada uno de los temas que te voy a proponer son proyectos de ordenanza. El primero, un programa de asistencia a la víctima, porque no solamente es víctima del delito, sino que después es revictivizado por el sistema, porque va la víctima de un delito a la comisaría y en la comisaría no vení 24 horas, no vení 48 horas, no a la fiscalía, no vení con la orina de la mañana. Entonces, finalmente, la persona que es víctima de un delito termina siendo revictimizada. Y nadie, está solo. Vos lo hablás con ellos y te dicen, no tengo a dónde ir, a quién hablar, un teléfono, nada. Solo. Entonces, que haya un programa institucional que acompañe a la víctima. Solamente con abogados en la comisaría, no. No, interdisciplinario, que haya asistencias sociales, que haya contención psicológica, porque el delito puede generar múltiples situaciones y consecuencias. Segundo tema, un plan integral a partir de un gabinete de seguridad. Se hablaba de que la seguridad es compleja y que necesita un plan integral. Bueno, tiene que haber un gabinete de seguridad con participación vecinal. Y siempre digo lo mismo. Obviamente, las fuerzas de seguridad tienen un enorme impacto en poder abordar o combatir el delito. Pero todas las áreas de gobierno que pueden aportar lo propio tienen que estar sentados en una mesa trabajando coordinados para generar un plan integral. Un ejemplo, transporte. Lucas, ¿qué tiene que ver transporte con la seguridad? Claro que sí. Recién hablábamos del ejemplo del colectivo. Si transporte provee una aplicación que otros municipios la tienen. Todos los bondis tienen GPS, todos los bondis. Entonces, si tienen GPS, hagamos una aplicación en 30 segundos, el vecino sabe a qué hora llega, si está llegando y sabe a qué hora llega, llega el colectivo a su cuadra. Entonces, no tiene que estar al intemperie expuesto a que la roben, como Joel Quintero se empaló no es, que el pobre familia lo asesinaron a las 4 y media de la madrugada, que lo yendo a trabajar en una parada de colectivo. Bueno, ese es un ejemplo de que un área puede aportar un ambiente de mayor seguridad. Espacio público. Bueno, por supuesto que hay realidades de luminarias, como decía Mauro, de poda de excesiva vegetación que terminan conformando bocas, las llamadas bocas de lobo. Bueno, espacio público debe priorizar, no puede podar todo al mismo tiempo ni cambiar todas las luminarias al mismo tiempo. Bueno, tiene que priorizar. Bueno, que en la priorización, por supuesto que ponga la seguridad como un eje de priorización. Entonces, vayan a podar y a cambiar las luminarias donde hay lugares que significan entornos de delito. Son más calientes. Exactamente, porque el delincuente no va a robar donde tiene más chance de que lo casen, va a robar donde tiene más chance de escaparse, claramente en esos lugares. Entonces, hay un plan integral con un gabinete de seguridad y fundamental, participación vecinal. Estamos los vecinos movilizados y empoderados. Bueno, queremos seguir, queremos aportar toda la información que recogimos, que no nos escucharon, por eso nos presentamos. Pero además, estar siguiendo la ejecución de ese plan que construyamos juntos. Tercero, programa Vecinos en Alerta. San Miguel tiene un programa de José en Alerta. Nosotros lo llamamos Vecinos en Alerta. Creemos que es muy importante que la ciudadanía participe. De hecho, es nuestra visión desde la Fundación CIVIS y la Red de Vecinos por la Seguridad y hoy, como la lista de los vecinos, los vecinos empoderados, movilizados. Entonces, el programa de Vecinos en Alerta lo que va a hacer es darle mucha más información a las fuerzas de seguridad. Tiene que haber coordinación y reacción, porque si el vecino manda a ese WhatsApp lo que está pasando y llega a las 5 horas la policía, indudablemente hay un desincentivo a volver a hacerlo. Entonces, programa... Pero es un éxito donde se implementó. Es muy positivo, entonces está bueno que lo podamos implementar en Malvinas. Y por último, el anillo digital. Hoy está el anillo digital. Pero para cobrarte multa, no más. Entonces, lo que hay que hacer es que los delincuentes no entren a Malvinas. Es decir, si hay un anillo digital que hoy te toma la patente y te hace una multa, bueno, que eso funcione también para identificar pedidos de captura o situaciones donde, indudablemente, pueda la fuerza de seguridad actuar y actuando detener al delincuente que quiere venir a robar a Malvinas. Estos son 4 proyectos de ordenanza que nosotros, desde la lista de los vecinos, queremos llevar al Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque queremos que el Consejo Deliberante sea la caja de resonancia de la agenda de los vecinos. El Consejo Deliberante pareciera como que para los vecinos vos hablás y no tiene mucha relevancia. Y yo siempre pedido lo mismo es recontra importante. Primero porque es otro poder. Está el poder ejecutivo y el poder legislativo. El legislativo representa al pueblo. Si el legislativo representa la agenda de la política estamos en problema. Porque la agenda de la política hoy, como también se decía acá, está distanciada de los problemas reales. Están hablando de otra cosa, están discutiendo de la cosa y lo decimos tenemos problemas reales todos los días que la política no resuelve. Entonces, el Consejo Deliberante es tan importante que hasta puede destituir un intendente. Por eso lo quiere incoptar y por eso no deja que tenga vida. Bueno, nosotros queremos darle vida. De esta red de vecinos queremos darle vida al Consejo Deliberante para que ahí se escuche la voz de los vecinos. Digo, en ese sentido es proponer y por ahí también apoyar si la idea es buena y viene de otro espacio. Digo, en esa mancomunión con otros espacios políticos si la idea es buena. 100%. Es parte de nuestra visión construir sobre lo construido. Te voy a dar un ejemplo después cuando hablo de las propuestas de salud. Pero nosotros en línea con lo que decís José, nosotros fuimos con todo el informe. Para hacer una política pública de calidad tenés que tener información de calidad. Y, digamos, qué mejor información que la recogida a través de 10.000 encuestas, 10.000 charlas y conversaciones directas con el vecino. O sea, nosotros teníamos información de calidad. La fuimos, fuimos a pedir en una reunión al Intendente, no nos recibió, le queríamos presentar la red y poner a disposición esa información. No nos recibió, nos derivó con el Secretario de Seguridad. El Secretario de Seguridad, Cancio, me dice, no, Lucas, esto es política. Le digo, mira, dejá el año electoral de lado. Este es un tema que preocupa a todos los vecinos. Nos preocupa de verdad, son familias que sufren diariamente y los quienes más sufren de seguridad son los que menos tienen. Porque una familia que puede reponer una bicicleta, el chico que le robó una bicicleta, solo robaron la bicicleta y, por supuesto, atravesó la situación de delito. Pero el chico que no puede reponerla, además se quedó sin disfrute, sin juego, le sufre mucho más. Entonces le dejemos de lado lo electoral, concentrémonos en trabajar juntos, tenés toda esta información a disposición y queremos laburar con ustedes. Si lo hacemos juntos vamos a ser los primeros en aplaudir. No nos recibió y bueno, por eso hoy estamos jugando a fondo en este momento presentándonos en esta elección. Bien, Facundo, volvemos a tu 3 de febrero. Digo, con toda esta experiencia desde la docencia, pero también como el vecino común, ¿no? ¿Qué le está faltando a 3 de febrero y ustedes qué le proponen? Mira, nosotros creemos que hay una, o sea, la propuesta que venimos trabajando realmente y tiene que ver con el diagnóstico, digamos, si se quiere o la realidad, digamos, lo que sucede, es el problema del trabajo. Entonces nosotros nuestra principal propuesta es a nivel general hacer un planteo de poner en discusión justamente el trabajo, ¿no? Entonces decimos, hay un problema con la desocupación, sí, hay un problema con la calidad de los trabajos, hay un problema que no se llega a fin de mes, que aumenta la pobreza, etcétera. Frente a eso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Hay un problema también de vivienda, bueno, una serie de cuestiones y de problemáticas que sirven para pensar cuál es la propuesta concreta, porque si no, empiezan a aparecer soluciones mágicas y que la situación a todo es meter palo y bala, digamos. Entonces nosotros creemos que justamente no viene por ahí. Entonces, lo que decimos es lo siguiente, hoy en el país se podría trabajar seis horas a la semana, cinco días y cobrar un salario igual acorde a la canasta familiar para vivir, para que todos y todas puedan tener un modo de vida mucho más confortable que el que está hoy. no puede haber un 40%, un 45% de pobreza que venimos del 30%, que venimos del 20% y viene en aumento, o sea, la calidad de vida y la situación de la población viene en detrimento. Entonces, frente a eso... ¿Esto se refleja así en esos mismos valores proporcionalmente en 3 de febrero? Exacto, sí, 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 porque es un problema de un distrito ni de 3 de febrero ni de ninguno. Entonces, frente a eso decimos algo claro, las fuerzas tradicionales, el peronismo, el macrismo, el planteo es, nos dicen, trabajan más, hay que trabajar más, hay que trabajar más y el otro sector, el macrismo, te dice, no, hay que hacer una reforma laboral y quitarle carga a las empresas para que puedan generar trabajo. Nosotros decimos, miren, en Argentina se trabaja, y hay un estudio, no lo decimos nosotros, que hace el propio integrante del gobierno, Claudio Lozano, dice él mismo, en Argentina se trabaja más que la media a nivel mundial. ¿Sí? Lo que se recomienda es 8 horas por semana. En Argentina se trabaja los sábados también y 9 horas por semana. Entonces, si tan solo, dice el estudio, si tan solo se repartiese esas horas de trabajo entre todos los que hoy están con trabajo informal o desocupados, etcétera, entonces se generarían, ahí nomás, 600.000 nuevos puestos de trabajo. Ahora, frente a eso, y con esto te cierro la idea, frente a eso, nosotros decimos, no es solo trabajo, no es solo puesto de trabajo, sino que es también que el salario llegue para cubrir la canasta familiar, porque tampoco queremos los que hoy nos dicen un salario de miseria y de pobreza de 60.000 pesos o de menos de 50.000 pesos como ese mínimo, ¿no? Facundo, me quedé pensando en la parte laboral, ¿no? Y en otros distritos que nos han pasado a visitar y que contaron sus realidades, se habla mucho de dos cosas, precarización laboral y economía informal que supera a la formal. ¿Esto también pasa en tu distrito? Y cada vez hay más. Yo, cuando, bueno, ahora no porque estoy en campaña, pero cuando voy al trabajo veo como personas en situación de calle de una forma terrible, incluso en el centro, en caseros, hay un montón de gente que vive debajo de techos, de galerías, etcétera, y que eso va en aumento. El cartoneo, etcétera, cada vez va en aumento. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una porquería, que hay que denigrar a esa persona que está haciendo eso. No, eso quiere decir que hay miseria. Nosotros no hacemos cultura de la miseria como nos quieren vender que hay que hacer eso. El intendente de nuestro distrito fue uno de los que levantó un posteo y hizo un exfuncionario diciendo que se encontró con la señora, no me acuerdo, una señora de teléfono, no me acuerdo, que estaba con sus hijos cartoneando en la calle y que eso lo que había que fomentar la cultura del trabajo. A mí me indignó eso. Yo digo, es una persona que está viviendo del descarte de la sociedad. ¿Cómo se puede llamar eso? Fomentar la cultura del trabajo. Cuando tenemos una necesidad, en 3 de febrero está la fábrica Peugeot, ¿está bien? Que esa fábrica puede producir autos, pero de una forma brutal. En plena pandemia, esa fábrica que podría haber producido, reconvertido su producción y había producido o respiradores, o camillas, o insumos para hospitales, etcétera, estuvo cerrada. Estuvo cerrada. Y cuando abrió fue para justamente producir algún vehículo para exportar y vender. Es decir, la tecnología entre febrero y en todo el país hoy está puesta en función de que se sigan enriqueciendo lo que se están enriqueciendo hoy día. Yo tuve... Perdón, volvimos al tema de la pregunta que era acerca de la economía informal. Digo, ustedes tienen propuestas porque uno ve y el que tiene un local paga impuestos, tasas, bla, 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 pero además tiene la competencia de gente que quizás no tiene otra posibilidad y pone una mesita, una manta y eso se da. ¿Ustedes eso lo perciben entre febrero y ustedes tienen propuestas para... Eso se ve cotidianamente. Muchas veces los propios vendedores acuerdan con los propios comerciantes y dicen bueno, ponete acá o esta cosa no me la vendas porque la vendo yo o hay una cuestión progresiva. Entonces hay un intento de coordinar entre los propios... Porque se sabe la situación, porque es crítica la situación, porque hay un 50% de pobreza. Eso es así, la informalidad aumenta y nosotros vemos que mientras aumenta la informalidad la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen aumenta también. Los que más tienen siguen ganando plata, los bancos siguen ganando plata, los grandes empresarios siguen ganando plata, los galperín, los mercados libres siguen ganando plata y nosotros... Entonces, ¿cómo es? Plata hay. El problema es que se la llevan para afuera, se la fugan, y lo mismo de siempre. Y a eso, encima, no quieren meter, digo, por la ventana o no tanto, la situación con el FMI. ¿Por qué es muy importante saber eso? No es una cuestión de que es un cliché. Es algo que hoy, lo tuvo que reconocer la propia vicepresidenta de la nación, que el propio FMI iba a dar, así beneficiosamente, 4.500 millones de dólares a los países por la afectación de la pandemia, etc. En Argentina, esa plata, la propia presidenta en el acto de lanzamiento de campaña, dijo que no se iba a usar para los problemas de la pandemia y de la sociedad, sino para pagar la fraudulenta deuda externa que contrajo el macrismo. Entonces, vos decís, pero ¿cómo? ¿No vamos a llenar la heladera? ¿No íbamos a hacer el asado? Etcétera, etc. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos reconociendo la deuda odiosa que el macrismo nos condenó a la miseria y a la pobreza y el gobierno actual que iba a revertir eso no lo hace. Bien, me quedé pensando, en esa situación de economía informal en 3 de febrero donde los comerciantes y los manteros o puesteros, por así decirlo, llegan a negociar, ¿no? Digo, en José Cepaz, pienso en la cercanía de un hipermercado muy grande, ¿no? Que hay ahí, porque ha pasado mucha gente, distintos espacios de José Cepaz y creo que el factor común fue eso, ¿no? El hecho de ver esa economía informal creciendo. Es así, José. Creo que fue ayer o anteayer que vino una senadora a caminar un poquito con los comerciantes y se sorprendió por eso, lo que es la entrada a ese supermercado y lo que es costeando la vía muerta. Ya de por sí, José Cepaz, su principal actividad comercial es la informalidad. en época de pandemia al agravarse todas las variables eso creció de forma exponencial y lo ves cuando recorres la avenida 197 que tenés varios puntos donde los vecinos que se ponen en contacto por redes sociales, por diferentes grupos salen a hacer compra y venta. Yo creo que ahí lo que demuestra es la falta de gestión y planificación que tiene José Cepaz. Bueno, por ahí te lleva a un debate moral, ¿no? Porque decir, a ver, ¿qué se puede hacer? Porque en realidad ellos están teniendo más ventaja que el comerciante que decía recién que pagó sus impuestos y todo, pero por otro lado no tienen otra oportunidad de generar ingresos. Entonces digo, moralmente es un dilema muy grave que la política lo puede solucionar. Coincido que es un dilema porque genera esa desigualdad, el comerciante paga los impuestos, paga los empleados que tiene, pero también hay que entender la crisis en la que estamos actual, pero no podemos dejar las cosas, bueno, sucedió, dejamos que esto siga así. El tema es que no es por la pandemia, ya José Cepaz tiene esto, esta actividad de forma histórica. Entonces creo, retomando lo que decía, falta planificación, falta ponerse a elaborar en serio, creo que en vez de resignarnos, creo que tenemos que ver el potencial que tiene José Cepaz. vos cuando salís a hablar con los vecinos tienen ganas de trabajar, ¿sí? La gente no quiere quedarse con el plan, ¿sí? Porque se habla de forma despectiva a los planeros. La gente tiene ganas de trabajar, tiene ganas de sudar y ganarse el pan y llevarlo a la mesa de su familia. Entonces creo que ese es un potencial, es un potencial ver a los chicos, tienen capacidades increíbles los jóvenes, hay que poner el foco en la educación para poder salir adelante y ahí quiero conectar con dos puntos, conectando con lo que decía Lucas, sin estadísticas, sin números, no se pueden construir políticas públicas. Entonces creo que hay que hacer una evaluación muy fuerte de cómo está la educación, cómo están nuestros chicos hoy, porque fuimos uno de los países que tuvo mayor tiempo las escuelas cerradas y eso dejó un agravante muy fuerte, lo vivo con mis propios hijos, no aprendieron nada y lo único que generó fue un caos en la casa. Tengo tres chicos y la tecnología. ¿Cómo se llama? Así le mandamos saludos. Isaac, soy Isabela. Ahí está, le mandamos un saludo. Muchas gracias. Generó un caos en casa. Yo tratando de ayudar a mis señores, mi señora me decía salí de acá porque estoy con dos segundos más y la ligo yo. Pero generó un caos en los hogares y los chicos no aprendieron porque éramos nosotros tratando de enseñarle a mi nena que va a primer grado cómo se lee y se escribe. No sé cómo enseñarle, me costaba un montón. Entonces me imagino, yo gracias a Dios tengo un buen trabajo y puedo darle todo lo que necesitaban, pero nos imaginamos y nos ponemos en el lugar de las familias que no tenían la posibilidad de darle la tecnología para ponerse al día. y otro punto y ya con esto finalizo, tenemos el desafío de volver a traer a los 500.000 chicos en la provincia de Buenos Aires que dejaron la escuela. Esa es una de las banderas que estamos trabajando con Diego Santilli, nuestro precandidato diputado nacional. Hay que tomar ese desafío porque las consecuencias para adelante no hay futuro. O sea, siempre repetimos que sin educación no hay futuro. Hay que ponerlo en la agenda. Florencia, cuando hablabas de educación, Florencia decía que sí con la cabeza porque evidentemente has pasado por eso. Y yo creo que la pandemia atravesó todos los sectores y que los resultados, algunos los estamos viendo ahora y otros los vamos a ver dentro de algunos años y eso preocupa porque la educación es eso, están formando el ciudadano de los años que van a venir en San Miguel. ¿Esto cómo crees que afectó? Y sobre todo en ese San Miguel profundo. Bueno, justamente, lo que atravesamos hoy, sí, lo que atravesamos también en el pasado es lo que va a generar en el futuro. Ahora, estos chicos que de alguna forma se desvincularon con la escuela o que hubo cierta interferencia porque, por ejemplo, muchos chicos no pudieron acceder a la educación porque en una misma familia había un solo celular y todo era, digamos, por computadora, digitalizado y cómo accede toda una familia con cinco chicos a la educación. Entonces, todas esas secuelas que van a quedar, sí. Sí, pero ahí, ¿sabes qué? Abro un paréntesis que no solamente las familias y los alumnos sino que los docentes también, Que corrían hasta las 8 o 9 todavía estaban cocinando porque de pronto abrieron sus casas a los alumnos. Entonces, como que por ahí se le cruzaba la mascota cuando estaban haciendo las videollamadas que se puede entender pero después el docente extendió su horario de responsabilidad por así decirlo. No terminaba a las 5 de la tarde sino que sí, siguió, digo, también afectó a los docentes que son los que forman a esas nuevas generaciones. Eso... Exacto, sí. De hecho, los seres humanos nos formamos de gratificaciones y frustraciones. Esto generó cierta frustración, ¿sí? En los docentes, en los auxiliares, en las familias, en los niños. Entonces, la idea, ¿sí? De la lista 8, de Javier Pérez, de todo nuestro equipo es poder generar un equipo, ¿sí? Interdisciplinario con psicólogos, psicólogos sociales, personal de salud, ¿sí? Y todo aquel que quiera colaborar para poder ver esta problemática, para que se pueda solucionar, ¿sí? En la actualidad, ¿San Miguel no tiene algo parecido a eso? Y sinceramente, dicen que tienen gabinete psicopedagógico, pero la verdad que no sé dónde está porque en toda esta pandemia la contención a las familias, a los niños, a los docentes y a los auxiliares no estuvo. Y tenemos datos objetivos porque, por ejemplo, en la carpa que tenemos nosotros en Perón y Mitres se acercan auxiliares y nos han dicho, la verdad que nosotros quedamos desamparados, docentes nos han dicho, no tenemos ninguna ayuda psicológica y eso realmente lo necesitamos. Sin duda alguna, ¿no? Es una situación que esto te lo dice el vecino, la mamá, el papá y los chicos también hablan con ustedes. Sí, la verdad que los chicos también. Y los chicos son el futuro realmente y cuando los ves que están desconectados de alguna forma con esto de la participación en la escuela, lo que soy, es un acto, saber lo que es un acto para estar con sus compañeritos y bueno, es algo a trabajar. Sin duda alguna, estamos conociendo realidades y precisamente estamos escuchando a los precandidatos que tienen esto, la vocación de servicio, que tienen la posibilidad de encontrarse con los vecinos de manera virtual, de manera presencial y hoy los estamos conociendo, nos están abriendo su corazón de vecino, pero también su función a la que aspiran porque a través de la política pueden hacer cambios. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédese con nosotros, no se vaya, en un ratito los seguimos conociendo. Ya venimos. Te invito a que volvamos a tener esperanza para trabajar por la seguridad, para escucharte, estar cerca, acompañarte, para cuidar la salud de todos los vecinos, para defender la educación en las aulas y para hacerlo juntos. Soy Susana Ulloa. Con Horacio Rodríguez Larreta valoramos la importancia de la educación para tener un futuro. Con Ezequiel Pasos caminamos todos los barrios de José Cepaz. Con Diego y Colo Santilli te escuchamos y sabemos que la seguridad es primordial. Por eso, este 12 de septiembre acompáñanos con tu voto. Diego Santilli, precandidato a diputado nacional. Susana Ulloa, precandidata a concejal José Cepaz. Lista 506-1A, juntos. Supermercado Tato Mayorista, el del chanchito de ahorro. Una nueva forma de comprar variedad, calidad y superofertas, donde todos pueden comprar el chanchito de ahorro con precios mayoristas al alcance de todos. Te esperamos en la rotonda de Ruta 8, Arturo Iria, 3811 San Miguel, en el chanchito de ahorro. Más compras, más ahorras. Va a laocoAMS, y telecaso que me accustomed en el prospective anyone ... ¡Suscríbete! 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 La verdad que muy contento ver todos los preparativos, la verdad que todos trabajando para garantizar obviamente lo que necesitamos para la seguridad de los chicos, pero también que lo puedan pasar lindo. Que puedan ser felices cerca de su casa que es en la Plaza Güemes arrancando lo que son las actividades. Bueno, esto va a ser todos los fines de semana, en las diferentes plazas va a ser un programa de juegos, de entretenimientos itinerantes con sorteos también para las nenas y los nenes de Malinas Argentinas. Hoy arrancamos con el mes de la niñez, que es muy importante teniendo en cuenta el trabajo que siempre desarrollamos para las niñas y los niños de Malinas Argentinas, lo vamos a seguir haciendo de la misma manera. Así que en cada lugar, sí, entendiendo que hay menos gente y entendiendo también la situación económica que muchas veces es muy difícil, pero que nadie se prive de poder venir a disfrutar con sus hijos, con sus hijas y pasarla lo mejor y lo más lindo posible cerca de su casa. Hierros para la construcción y la industria, aislaciones para techos, cingería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas y muchos productos más. Cortes a medida y entregas a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel, teléfono 4667-0454. Argus Diagnóstico. Volvemos de la pausa y continuamos conociendo en todas las voces, precisamente las voces, pero también los precandidatos y las personas. Y evidentemente hay mucha vocación de servicio, no importa el espacio político en el que estén, son personas que tranquilamente, yo se lo decía en el corte, que pueden estar en sus casas, en sus trabajos, con sus familias, pero deciden poner un pie en la política para tratar desde allí, cambiar algo. Y precisamente, Mauro, ¿sentís que al tener la posibilidad de poner un pie en la política, ya sos visto como del montón de los políticos? Y eso me lleva a preguntarte, ¿la gente está descreída de la política o de los políticos? La gente está dolida, está dolida de los fracasos que ha tenido la Argentina, eso es claro. Pasa mucho que cuando uno ya se incorpora a un espacio político, ya la gente te pone en otro lugar, pero creo que está muy bueno el ida y vuelta personal. Hay que salir, charlar con la gente, que te conozcan. Demostrarle que no todos son iguales. Tener palabra, si decís que vas a estar, estar, si vas a decir que vas a intentar darle una mano, intentarlo de verdad. Y eso es un camino más largo, pero creo que trae frutos mucho más sólidos, y creo que ese trabajo, ese laburo hay que hacerlo. Por todo ese descreimiento que hay de los partidos políticos, pero también hay que hacer un trabajo mucho de educación con nuestros vecinos. Porque sin la política no podemos transformar nuestras comunidades. Entonces hay un doble trabajo. La política es la llave. La política es el arma de transformación social más importante. Florencia, estamos viendo cada vez más gente nueva, o sea, caras nuevas, gente joven. Vos sos muy joven. En este caso tiene que ver con la manera en la que se ve la política. La docencia es lo tuyo, ¿no? Pero digo, ¿sentís que al haber dado ese paso en la política ya te miraron distinto? Y lo mismo que le decía recién a Mauro, vos tenés que salir a demostrar que, bueno, que evidentemente tenés vocación de servicio. ¿Te cuesta la gente creer? ¿Está descreída de la política o del político? La gente está descreída de los políticos, de algunos políticos, ¿no? Porque generar un vínculo con alguien, darle la confianza, el apoyo, el voto y la desilusión duele mucho. Pero cuando realmente te conocen, cuando el vecino te conoce, cuando la vecina te conoce y realmente ve la vocación de servicio, el compromiso social que uno puede tener, el querer ayudar y hacer las cosas bien, ahí ya empiezan a mirar como, ah, sí, bueno, es una cara nueva, pero apostamos a eso, apoyamos. Bueno, Lucas, esto allá en Moreno, ¿te pasa lo mismo cuando saliste a la calle, cuando golpeaste manos o entrevistaste gente para saber qué pensabas? Digo, ¿te pasó eso que sentiste como un rechazo a la política o al político? Sí, en Moreno, el vecino se siente estafado por los políticos, sinceramente, esa es la palabra que va. Apenas le querés hacer una encuesta, te miran, como dicen, ustedes están en campaña. Y yo le digo la verdad, realmente le digo, no trabajo en campaña, trabajo todo el tiempo, ¿sí? Yo siempre milito para que el barrio, en principio, primero el metro cuadrado y que esté bien, que cambie, que tome conciencia, pero sí está ese rechazo, ese rechazo. Y bueno, hay gente que tiene mucho potencial y lo invitamos, le hacemos ver en dónde está el error, y lo invitamos y terminan militando y sumándose con nosotros, y está muy bueno eso. Terminan, nos pasó con un muchacho que estaba en un sindicato metalúrgico en Rosario, hacía portones, y estamos organizando ahora para hacer un taller de herrería, y está bueno, porque... Es decir, las cosas se cambian desde adentro, ¿no? Sí, le gusta, tiene gana, pero apenas abrió la puerta, no... La miraba raro. Sí, sí. Voy con Lucas, con Lucas Aparicio, porque digo, en ese censo, en ese encuentro durante todo ese tiempo, ¿también te pasó en esa vista particular que tiene, esa visión particular que tiene de la política y de los políticos, los vecinos? ¿Había como cierta desconfianza? Sí, totalmente. Como decía recién Lucas, hay frustración, hay sentimiento de estafa, ¿no? Como decir, bueno, me llamás, me convocás y después finalmente los problemas no se resuelven. Yo siempre uso una metáfora en Malvinas que digo, en la góndola de Malvinas, en la góndola de Malvinas hay un solo producto hace 30 años. Y cuando hay un solo producto y hay un monopolio, lo que pasa es que la calidad del producto baja, porque el empresario lo que empieza a hacer es a comprar insumos cada vez más barato para tener más rentabilidad y aumenta el precio, pone el precio que quiere, porque en total le tenemos que comprar a él. Bueno, en Malvinas Argentinas pasa eso, llámese Luis Vivona, Jesús Carilino, Leonardo, son los mismos, hace 30 años que gobiernan los mismos. La misma estructura de valores, la misma cultura del poder, el mismo modelo de gestión. Y bueno, recién por ahí creo que Mauro también decía, hay una frase que se la adjudica Einstein que dice que no esperes resultados distintos haciendo lo mismo, o Lucas, no me acuerdo cuál de los dos, perdonen, Lucas. Bueno, esa frase se aplica también a la política, no esperemos resultados distintos en Malvinas eligiendo los mismos. Hace 30 años que tienen la oportunidad de resolver los problemas estructurales que tiene Malvinas. Bueno, no lo han hecho, entonces es hora de algo nuevo. Y lo que estoy diciendo es una descripción de la realidad, porque de hecho estaban juntos, estaban juntos todos ellos y se separaron no por pensar distintos, se separaron por querer lo mismo, el poder. Ahora la pregunta es el poder para qué. Y vos decías antes, José, que yo te dije, cuando te cuente las propuestas de salud va a aparecer nuestra visión al respecto, que tiene que ver con esto de construir sobre lo construido. Hay mucho por hacer, hay muchos pendientes. Entonces no hay tiempo para criticar a los demás, no hay tiempo para poner energía, foco en decir lo malo que tiene el otro. Hay que ponernos manos a la obra, los vecinos nos hemos organizado, nos hemos movilizado, hay que ponernos a trabajar en esas Malvinas que queremos. Un ejemplo, una muestra de cómo eso le hace daño a la política, a la comunidad, es en el sistema de salud de Malvinas y algo que nosotros queremos resolver con una propuesta, que es el hospital diagnóstico precoz. Ese fue un hospital que si vos lo ves está al lado del trauma, en realidad es una construcción toda espejada, todo Malvinas lo conoce, porque es impresionante la infraestructura, pero resulta que lo dejaron a mitad de hacer. ¿Y por qué lo dejaron a mitad de hacer esta gestión? Porque lo había hecho Carilino, no querían dar crédito Carilino. Y una buena idea, es una buena idea aunque sea Carilino, una buena idea de Nardini, una buena idea de Vibona, es una buena idea. Hay que construir sobre lo construido. ¿No nos gustó cómo quedó pintada la planta baja? Bueno, eventualmente pintemos la vuelta, pero construyamos el primer piso. Lo que hicieron los otros, no está todo mal, hay cosas que se hicieron bien y hay que construir sobre eso que se hizo bien. Te doy las propuestas de salud. La primera, bueno, te la acabo de decir, terminar el hospital de diagnóstico precoz, porque el sistema de salud de Malvinas se viene deteriorando hace rato. Por supuesto que la pandemia colapsó todo el sistema de salud y no pasó algo distinto en Malvinas. Pero los vecinos saben que hace rato que viene mal. Claramente hubiésemos afrontado la pandemia con otra infraestructura, con otra capacidad, si hubiésemos terminado ese hospital. Esa es una de las propuestas. La segunda, sistema de gestión de turnos. Nos cansamos de escuchar historias de adultos mayores, de familia, que tienen que ir de madrugada a sacar un turno, porque van a dar 10 turnos, te invitan, te llaman a las 8 de la mañana, abre 9 y media, y de esos 10 turnos, si llegaste a la madrugada y agarraste un turno, el turno es de acá 6, 8 meses. Sistema de gestión de turnos online. No puede ser que no aprovechemos la tecnología para hacer más cómoda la gestión de un tema como este a los vecinos. Y además, por otro lado, ese sistema nos va a servir para gestionar mejor la oferta, nos va a servir para gestionar mejor la infraestructura, y nos va a servir para gestionar mejor a los profesionales de la salud si tenemos sistematizado el sistema de turnos. Por otro lado, fortalecer los 33 centros de atención primaria, porque eso colabora con que esté colapsado el sistema. Si vos no tenés la atención primaria cumpliendo su función, que es justamente la atención primaria, estar cerca del vecino, llevar la salud cerca del que necesita el sistema de salud, entonces el vecino claramente va donde está el médico. ¿Cómo lo fortalecemos? Claramente ampliando la oferta, tenés 2 horas a la mañana, 2 horas a otro día, o sea, no es clara la oferta, no es tan abierto, es tan cerrado, no tienen todas las especialidades, y por otro lado tampoco tienen todos los insumos, entonces vos tenés una especialidad que no está en el centro de atención, y te vas al hospital, todo como termina colapsando el sistema central. Entonces fortalecer con especialidades, con insumos, y con mejorar la oferta, ampliar la oferta de los centros de atención primaria. Y por último, nos está ayudando mucho el doctor Claudio Sin, en todo lo que son las propuestas de salud, que además el hospital pediátrico Malvinas lleva su nombre, por todo lo que hizo cuando fue ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, para que el sistema de salud, que nos dio orgullo a los malvinenses, nosotros decimos recuperar el orgullo del sistema de salud. ¿Por qué sentimos orgullo los malvinenses? Porque venían a atenderse todos de toda la región, y los profesionales elegían el sistema de salud de Malvinas para hacer las residencias porque era donde se aprendía. Bueno, tenemos que recuperar, Claudio Sin nos está dando una mano muy grande, y él nos aportó esta idea, pediatra de cabecera. Los adultos no tenemos la cultura del control, vamos cuando tenemos un problema, vamos cuando tenemos una enfermedad, vamos al médico. En cambio, con nuestros chicos, tenemos la cultura de llevarlos a controlarse. Entonces, aprovechar esa cultura del control como prevención y mejorar la salud pública. Que el pediatra de cabecera, es un pediatra de cabecera de la familia. Entonces, aproveche la visita al médico para, bueno, ¿cómo está Juanita? Muy bien, bueno, ¿cómo estás vos? Te hiciste los estudios, te hiciste... Entonces, hacer un seguimiento de la familia. Un poco volver al médico, ¿no? En casa ese que... El médico de la familia. Venía y revisaba todo, ¿no? Exacto. El médico de la familia. Pero aprovechar el pediatra, eso ya se ha utilizado en otros sistemas, Claudio nos contó cómo funcionaba en el sistema italiano, y es de alto impacto. ¿No lo quieren hacer en todo Malvinas? Ok, implementémoslo en algún lugar, utilicemos una zona para ver y aprovechemos una prueba para ver cómo impacta. Esas son nuestras propuestas en materia de salud. Bien, bien, bien. Paso a Facundo rápidamente, porque ya casi adentrámonos en el mensaje final. Pero digo, Facundo también, ¿no? El hecho de abordar la política como docente, ¿no? En el corazón. Digo, es tratar de cambiar las cosas. ¿Y cómo fuiste recibido? Mirá, yo creo que la población está cansada de la hipocresía, de los privilegios, ¿no? O sea, si vemos en los últimos... La propia campaña electoral lo que fue, hablando de Garche, Porro, Olivos, Olivosgate, el otro, no me acuerdo dónde es, que fue la otra fiesta de Carrió. Digo, para mí lo que se... La gente está cansada de eso, de los privilegios, de los que dicen cosas y hacen otras, ¿no? Digo, acá hablan los espacios políticos como si no hubieran gobernado. Por ejemplo, el macrismo que va a dar clase de qué tipo de salud cuando fue el que llevó a ser un ministerio de salud a una secretaría, a un ministerio de trabajo a una secretaría. ¿Y eso qué quiere decir en concreto? Reducción de presupuesto. Es decir, ¿qué nos van a decir que ahora sí los van a hacer bien? Si cuando lo hicieron, la propia María Eugenia Vidal dijo, nosotros no vamos a abrir un solo centro de salud más. Entonces, es gracioso si no fuera terrible la situación en la que pasa. ¿El actual gobierno de qué nos va a hablar? Que ahora sí vamos a salir de la situación. Si cuando tuvieron que poner plata para, por ejemplo, afrontar la pandemia, no lo hicieron y se la dieron a los organismos internacionales de crédito. Cuando tenían que poner plata para abrir una clínica como la que te contaba, dicen, no, para nada, que se arreglen los privados. Cuando tienen que poner, por ejemplo, la ayuda para el ingreso familiar de emergencia, lo sacan. Es decir, uno, más bien lo que ve, no es que está cansada de la política o de los políticos, sino que de los privilegios de la casta política. Y digo, no tiene nada que ver con los falsos estos libertarianos que hablan de la libertad, pero hablan de la libertad para poder avanzar en reformas laborales, para precarizar más la clase trabajadora, para precarizar... Quieren privatizar hasta las calles esa gente. Por eso yo digo que son macristas despeinados, de diferencia, no tienen nada. Son tipos que les gusta hablar y ahora hablan anticasta, pero son macristas enojados con el macrismo porque el macrismo no fue más a fondo con el programa más ajustador que ellos sí proponen. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el enojo no es con la política en general, sino con la política de privilegios de la casta política que usufructa y se sale de los cargos públicos siendo millonario, ¿no? Digo, Vidal en ese ejemplo es lo más claro. Facundo, nos estamos quedando sin tiempo, pero acá en esta Cámara están tus vecinos de 3 de febrero que te conocen, los que te conocieron ahora, en otros distritos también, digo, contanos la lista, la que te acompaña, quiénes te acompañan rápidamente y un mensaje final para el voto. Bueno, la lista nuestra la encabeza Nicolás del Caño, Romina de Plá, que son compañeros que, bueno, Romina es docente y Nicolás ha estado ejerciendo como diputado y ha llegado la voz de los trabajadores cada vez que tuvo la posibilidad. Y no solo eso, sino, y creo que eso es un gran gesto que tiene el Frente de Izquierda en su sistema de rotación, porque nosotros no somos diputados y nos quedamos en los sillones por años y años, sino que rotamos, eso muestra nuestra predisposición y cómo entendemos la política. Además, cobramos un sueldo que es igual al de cualquier trabajador, el resto se dona a distintas causas de lucha. Bueno, acá en la zona es muy conocida la fábrica Maygraf, que hemos aportado cuando ellos han llevado adelante fondos de lucha. Bueno, las luchas, por ejemplo, los trabajadores ferroviarios que están peleando por el plazo de planta cuando hicieron fondos de huelga lo mismo, despedidos. Bueno, acá en la zona ha habido infinidad de luchas y que hemos estado y hemos aportado justamente para estar mejor. Entonces, desde ese punto de vista, en la lista de 3 de febrero nos acompañan también docentes, mi compañero del Partido Obrero, Milton, yo soy del PTS, también mi compañera de Izquierda Socialista, Mercedes, que es asistente, ayudante, acompañante de la terapéutica. Y bueno, después también hay trabajadores subterráneos, hay trabajadores estatales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desocupados, que pelean justamente por puestos de trabajo. Así que, bueno, nuestra lista nos acompaña trabajadores que hoy, mañana, digamos, van a seguir trabajando. El lunes volvemos a nuestro trabajo habitual, los que estamos en campaña, etcétera, pero somos laburantes que nos levantamos y vivimos la realidad que vive cualquier trabajador y no nos la tienen que contar. Ahí está. Bueno, el mensaje fue enviado, entonces, Facundo, para todos tus vecinos de 3 de febrero. Muchas gracias. Me voy a José C. Paz, eh. Mauro, evidentemente, bueno, mostrarnos la boleta y hablarnos de nombres, de apellidos y de números de lista, de quienes te acompañan y mensaje final para los vecinos. José, José, nuestra lista es la 506-1A, lleva como precandidato a diputado nacional a Diego Santilli, que es un nombre que tiene amplia experiencia en gestión para afrontar los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires y por sobre todo en temas de seguridad. Y a nivel local en José C. Paz, tengo el orgullo de llevar la boleta a los vecinos de Susana Olloa, es una mujer que ha tenido la humildad de salir a escuchar a cada barrio los problemas de nuestros vecinos, es una mujer que ha acompañado a los comerciantes en estos momentos tan difíciles que sufrimos durante la cuarentena eterna que tuvimos, una persona que ha caminado cada uno de los establecimientos educativos viendo los problemas que había en materia de educación y creo que los vecinos tienen que entender, como decía Lucas hace un ratito, que los mismos que gobiernan hace 20 años, por más que cambien los apellidos en las boletas, no van a cambiar la realidad de José C. Paz, ya pasaron 20 años, ya le dimos 20 años de oportunidades, creo que no nos tenemos que resignar, que tenemos la oportunidad de construir una verdadera oposición, necesitamos esta oposición fortalecida para que los proyectos dejen de cajonearse y se puedan llevar soluciones reales a los diferentes barrios de José C. Paz. Bien, bueno, el mensaje fue enviado, gracias por ese mensaje. Bueno, vamos a Florencia, Florencia, también te trajiste la boleta, me imagino, ¿no? Está ahí, me la mostrás, así la gente sabe, recordame, el número de lista, quienes te acompañan. Bien, bueno, esta es nuestra lista, provincial 507, tenemos a Tolosa Paz como diputada, precandidata a diputada nacional, a Vivona como senador, y tenemos a Javier Pérez, precandidato a concejal, lista 8, ¿sí? Y cabe aclarar que nosotros somos una lista de gente trabajadora, honesta, y que la gente que nos conoce sabe que queremos una transformación para San Miguel, queremos que esto sea realmente distinto, y estoy muy orgullosa de formar parte de esta lista. Ahí está, el mensaje cortito pero conciso, ¿eh? Muy bien, vamos a recordar que hay cuatro listas en San Miguel, ¿no? Sí, la lista 2, la 4, la 8 y la 10, pero nosotros somos lista 8. Ahí está, la lista 8, lo dejamos bien en claro. Bueno, me voy al centro y me voy al centro de nuestro decorador porque precisamente quiero hablar con Lucas, el otro Lucas, en esta cámara están tus vecinos, ¿no? De Moreno, esos vecinos que evidentemente hoy graficaste la situación por la que pasan, por esos encuentros que has tenido, contame, ¿quiénes te acompañan? Recordanos cómo, cuál es el número de la lista y el mensaje final para tus vecinos. La lista de nosotros es la 506-1A, en Cabeza Santilli y en lo local estamos con Leo Coppola, está compuesta a la lista por chicos de nosotros de la coalición Cívica Ari, gente sencilla que vive en Moreno realmente, que sabe las problemáticas de los barrios, que sabe qué es lo que se necesita, que el otro vecino cuando lo ve tiene empatía y comparten muchas ideas. Así que bueno, yo le hablo realmente al vecino de Moreno en la cual si todavía no llegamos a ese barrio que nos escriba por las redes sociales, que vamos a caminar por todos lados, esto no se termina ahora en esta selección en las PASO, nosotros vamos a seguir, a seguir, a seguir, queremos realmente un cambio en Moreno y bueno, qué más decirle de que estamos abiertos a cualquier pregunta y bueno, me puse un poquito nervioso. Y la vocación de servicio, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, si nosotros no paramos nunca, no paramos nunca, realmente no paramos nunca, quiero agradecerle al equipo de la coalición, a los compañeros de lista también, hay comerciantes, quiero agradecerle a todos porque formamos un gran equipo, creo que vamos a tener excelentes resultados y bueno, animo a aquel que tenga ganas a sumarse, estamos armando ahora la coalición cívica de los jóvenes, tienen una garra, tienen mucho empuje los chicos, ayer estuve hablando con ellos, así que bueno, el apoyo de nosotros va a ir hacia ellos también, hay una de las señoras que me reclamó y me dice, no tenemos la parte de tercera edad, le dije, armémosla ya, ya, ayer teníamos que ver la armada, así que bueno, estamos con muchas ganas, muy contentos, creemos de que el vecino está enojado, pero una vez de que le explicamos, se anima, se anima a ese cambio de decadencia en Moreno, así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, ahí fue enviado el mensaje a todos los morenenses, bueno, Lucas Aparicio, cortito, esta es tu cámara, acá están los vecinos de Malvinas, esos que seguramente muchos de ellos han recibido tu visita, tu encuesta, y que vos recogiste su testimonio, qué le dirías y mostraron la boleta, así también lo podemos graficar, ¿no? Bueno, gracias José, gracias por la invitación a todos los que me acompañaron en el programa de hoy, sí, recorrimos, le dejamos una carta, le dejé una carta manuscrita a todos los vecinos, recorrimos por todos lados, muchos equipos en toda la localidad de Malvinas, entregamos la boleta, una carta manuscrita mía y este folleto que tiene las propuestas de ordenanzas para cada uno de los ejes, me va a quedar trabajo, pero bueno, ya no va a haber tiempo porque hay un programa antes de la paso, pero los invito a que los vean, están en las redes sociales y nos quedó las cuatro propuestas de ordenanza de trabajo. Bueno, como te decía antes José y a todos los vecinos, hace 30 años que en Malvinas gobiernan los mismos, en esta elección hay dos ofertas electorales, dos ofertas electorales, una oferta electoral tiene tres listas, la lista de Luis Bibona como recién mostraba la compañera Florencia, la lista de Luis Bibona y dos listas de Jesús Carilino, la lista de Luis Bibona en el frente de todos y dos listas de Jesús Carilino, una que lleva a Manes y otra que lleva a Santilli, llevan a los dos médicos las de Carilino, pero son dos listas de Carilino y una de Luis Bibona, esas listas representan lo mismo, una oferta electoral, lo mismo de siempre, la otra oferta electoral, la lista de los vecinos, los vecinos organizados, movilizados hace un año y medio por los temas que nos preocupan y que de un tiempo a esta parte nos han movilizado para ocuparnos por ellos y en resolverlos, en generar propuestas y en encontrar soluciones a esos problemas en materia de seguridad, en materia de salud y por supuesto para que haya trabajo genuino en Malvinas. Así que te voy a mostrar como a todos los vecinos, esta es la bolesta de la lista de los vecinos, vecinos genuinos, José, en las redes nosotros mostramos la historia de arraigo de cada candidato y recorremos los barrios de cada candidato contándole a los vecinos que por primera vez en una lista del Consejo Liberante van a ver a alguien que conocen en la boleta, entonces que son sus vecinos, soy Lucas Aparicio, me conociste, estuve con vos, te hice la encuesta, caminé, charlamos muchas veces, soy tu vecino, esta vez no votés políticos, votá vecinos. Gracias. Muy bien, bueno, así culminamos este recorrido final y le quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber estado hoy acá, por la vocación de servicio, por permitir conocer su, bueno, pensamiento como vecino, más allá del espacio político que hayan elegido, los felicito por la vocación de servicio que tienen y les deseo una linda y hermosa elección. Muchas gracias. Gracias, José. Realmente hemos podido conocerlos un poquito más, señor, señora, usted también los conoció, el momento está a la vuelta de la esquina, ya falta poco, y esperemos haber cumplido en todos estos programas de haberle acercado las distintas propuestas pero también a los precandidatos porque son eso, son personas que quieren ayudar desde la política porque la política es buena, la herramienta es buena y cuando hay vocación de servicio, insisto con eso, realmente se pueden hacer cosas muy lindas. Hasta aquí llegamos con todas las voces, nos encontramos mañana con el último programa, sin duda alguna antes de la veda política. Mi nombre es José Cuello, gracias.